Aquí va de arriba Los Ríos con algo de fortuna, lleva la pelota, un rebote, le queda, ve que lo ve, y lo ve y se le tira mal, no es roja. Y Forlán, aquí va de arriba Los Ríos con algo de fortuna, lleva la pelota, un rebote, le queda, ve que lo ve, y lo ve y se le tira mal, no es roja, no es roja. No hay ninguna. No, la verdad.